En Rusia hay un misterioso caso de perros azules. Ah, cabrón. En el 2021, una jauría de perros azules fue vista a varios kilómetros de Moscú, generando controversia entre los locales sobre el origen de los animales. Los animales fueron vistos cerca de una antigua fábrica de vidrio, en donde se produce vidrio acrílico y azul prusia. Estos perros fueron atendidos por veterinarios y parece que no corren peligro. Meses después aparecieron perros verdes, aunque según la nota estos son los fueron de broma, muy mal jugada por alguien. A ver, güey, entonces, o sea, pero cómo, la pregunta es, ¿nacieron azules o se pintaron de azul por entrar en contacto con alguna sustancia? Se pintaron de azul. Se pintaron de azul al entrar en contacto con una sustancia. Claro, esos son como los efectos no deseados de la industria, ¿no? Del proceso de industrialización. Está interesante, güey. Ahora, ¿sabes qué? Seguramente alguien compró alguno, ¿eh? Pudiera ser, seguramente. Seguramente, güey, seguramente alguien pagó una lana para tener un husky azul. No está mal, ¿eh, güey? Pero, pues, se quita, ¿no? Se quita eventualmente la pintura, pues acaba cayendo el pelo. Eso es lo interesante. ¿Pinta nada más también la piel o hace algo sobre la propia raíz del cabello o modifica el color de la piel, güey? La nota dice que esos químicos a los perros no les hizo daño, pero a la piel humana al parecer sí. ¿Ah, sí? Ah, está interesante, güey. ¿Comprarías un perro? Un perro azul. Pero es que, güey, justo se me da a hacer... Me da cosita el perro, güey. Sí, la neta sí me da un poquito de cosita, güey. O sea, no se ve tan feliz el pinche milaneso, güey. También es muy fácil tomar una foto en una jaula de un perro que se vea triste, güey. Sí, y aparte también es el enfoque de la nota, ¿no? Que está como para que te lastima el pequeño milaneso. Pero ahí te va. Se relaciona un poco con la nota anterior, Roberto. ¿Cómo los perros antes, las razas dominantes, eran seleccionadas por un proceso, como tú dijiste, natural? No, como dijo Darwin. No, ahorita lo dijiste tú. Selección natural. Ahorita lo dijiste. Está bien, la explicación original es Darwin. No quiero perder la propuesta. Pero, a ver, ¿cuándo dije que yo era natural, güey? No, güey. Tú dijiste que el pez fálico ese era un proceso natural. De selección natural. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, ahora la pregunta es, ¿y qué pedo, por ejemplo, con los pugs franceses, güey? Que tienen problemas respiratorios y roncan y no pueden respirar. Eso no es selección natural. Eso es artificial. Otra vez. El humano no es parte de la naturaleza. No, no, no. Es que, olvídate, es como si se llamara bla bla el proceso de selección natural. Ok, perfecto. Yo, el proceso de selección natural, me estoy refiriendo a lo que encapsula la definición que leímos. Claro, güey. Claro. Olvídate la palabra natural. Es más, voy a empezar a decirle selección, güey, para que no te cause pedo. Yo no estoy diciendo que lo demás no sea natural, yo solamente estoy diciendo que no cabe en ese proceso de selección. Tengo absolutamente cero intenciones de regresar a ese debate, no me interesa. Pero ahorita, ¿qué pedo? No es natural. Chicama, cabrón. Oblígame, perro. Ganchado, ganchado. Güey, chaval. Estás bien, perro. Bien, perro. No, o sea, a ver. ¿Y qué pedo? O sea, ¿qué pedo con los perros que acaban teniendo incluso problemas para respirar o problemas médicos? Porque el criterio de selección de la reproducción de esos perros fue puramente estético. No fue funcional. O bueno, cuya funcionalidad era satisfacer la necesidad estética de su cuidador. ¿Sabes? Porque los perros, por ejemplo, agarran de que no, es que yo quiero perros chiquitos. Entonces empezaban a cruzar los más chiquitos con los más chiquitos y tener de las crías más chiquitas, más pequeños y más pequeños. Y se hacen modificaciones para que literal acaben con los toys. O sea, estos perritos versión toy, ¿no? Digo, la neta, viéndolo desde una perspectiva más lejana, o sea, más macro, vaya. Podrías argumentar que sí es un proceso de selección natural el modificar a los perros aunque se vuelvan inútiles. Ve al lado de la supervivencia. ¿Por qué? Exactamente. Porque si el humano está más, es más probable que acabe cuidando a perros inútiles pero bonitos, pues en ese caso la supervivencia de ese perro sí le favorece que sea un inútil pero que sea chido. El acto humano acaba siendo parte de la naturaleza. Yo por eso no quería usar el término natural contra artificial. Porque parece que a lo artificial estabas delegando todo aquello que es modificado por mano humano con intención de su libre albedrío. Sí, pero no, porque estabas hablando de una salchicha, güey. Sí, o sea, sí. No, estábamos hablando de cumplir la función después de una estética fálica. Una salchicha no tiene la necesidad de sobrevivir. Un perro, un ser vivo, sí. Estoy de acuerdo. Esa era la diferencia. Aquí estoy de acuerdo contigo. Pero ya hablando específicamente del caso de los perros. O sea, ¿qué opinas de que? Vamos a suponer, güey, que esta nota se ponga de moda y una Kardashian diga, güey, no mames, yo quiero un husky azul, güey. O de qué vergas, yo no sabía que se podía, güey. Yo quiero mi pudel turquesa. O tornasol. O con flores de muramaki, güey. ¿Sabes? Es como que, ¿esto se puede? O sea, ¿esto estaba en el menú? ¿No sabía que estaba en el menú? ¿Qué chingón? O sea, algo que puede empezar como realmente un defecto, un problema, realmente un descuido, que me parece que incluso debería tener repercusiones para la empresa, acaba produciendo una tendencia estética. Donde el animal, como cumple una función estética en su selección natural o en su capacidad o no de supervivencia, se pueda volver un nuevo criterio. O sea, sí y no, porque esto, al no ser una condición genética, es muy difícil que se acabe propagando. ¿Me explico? ¿Cómo que una condición genética no se propague? O sea, este perro, si coge con otro perro, no le van a salir perritos azules. Ah, ya te entendí. Esa es la diferencia. O sea, definitivamente le da más, irónicamente le acaba dando más probabilidad de sobrevivir a ese perro en específico, pero al no ser una condición genética no se acaba propagando. Sí, porque tampoco lo puede heredar. Ya, ya te entendí. Pero, ¿y qué tal si a un científico loco diga, oye, güey, ¿y qué tendríamos que hacer para que así salieran con el pelo azul? En ese caso, sí, pero ese perro, pues, valdría madre. O sea, para ese perro, esa condición genética, que no es genética, no le acabaría beneficiando. Esa condición física. Física no le beneficia. Sí. Pero si alterara su ADN, o sea, si alterara su genética y pueda ser algo que se transmite mediante el coito, pues, definitivamente sería algo que elevaría sus probabilidades de sobrevivir y seguramente favorecería a su especie. La especie, la propia supervivencia de la especie. Sí, sí me parece interesante. Y fíjate que siempre lo he pensado, esto de cómo, o sea, de cómo se ha puesto en jaque mucho de la, a ver, algunos de los conceptos naturalizados en el sentido del desarrollo de la selección natural, ¿sabes? Pero separando la selección natural de los procesos humanos, güey. O sea, ¿sabes? Casi lo que me molesta siempre es como poner al humano como algo no natural. Porque normalmente el antagonismo no es natural artificial, es natura y cultura. O sea, una cosa es natural y la otra cosa es cultural. ¿Por qué? Porque se constituye históricamente, culturalmente, socialmente, a través del lenguaje, a través de los hábitos y las manifestaciones. Pero presupone un libre arbedrío del ser humano sobre lo que pasa en la naturaleza. Cuando no, o sea, el humano es algo tan natural como la naturaleza en la que vive. Y aún los actos humanos están en contexto con la naturaleza, que no es cambas, es parte de, es, no hay, o sea, no hay una adentro y una afuera de la naturaleza. Y tú no le verías valor a dividir lo que es natural. O sea, entiendo que la naturaleza incluye a la parte humana y la parte... No humana. No humana. ¿Cómo dividirías tú esas dos partes o no la dividirías? Pues, entiendo que si quitas cualquier especie desbalanceas todo el ecosistema. Pero sí da la impresión de que el humano tiene una injerencia mucho mayor a lo que muchas especies tienen. Pero quizás, no, a lo mejor las hormigas de repente desaparecen y el mundo cambia completamente. Esta discusión se ha tenido en una serie de formatos y me parece bastante interesante. Pero, por ejemplo, si quitas el pez pene, pues a lo mejor el impacto no es tanto. O a lo mejor sí. En el corto plazo a lo mejor no. Pero sí debe haber piezas dentro del yenga de la vida que sean... Pero a ver, si quitas el humano también no hay pedo, ¿eh? Pero cambia completamente... ¿Para quién? El antropoceno para todos. O sea, visualmente es muy fuerte. Digo, sé que es un sesgo juzgarlo visualmente. Claro. Pero el impacto que tienen las otras especies quizás pueda ser más cuantificable. Pues, o sea, especie de champiñones hay infinitamente más. Bueno, infinitamente no, pero muchísimas más que humanos. Y de hecho creo que hay más pollos que humanos. Y hay mucho más trigo que prácticamente cualquier otra especie de vegetales. Por culpa de los humanos. Sí. Aquí es donde es raro porque justo lo que tendríamos que definir claramente es cuáles son los criterios para determinar cambio algo. Sí, claro. Porque a ver, algo siempre cambia. Sí, definitivamente. A partir de qué momento, cuántos granitos de arena son una duna. O sea, ¿en qué momento te refieres a cambio determinante? Como para decir qué especie... Por ejemplo, lo que dicen, güey. Si desaparecen las abejas, ¿en cuánto tiempo nos morimos? Sí, no. Quizá el factor determinante en esta situación hipotética sería cuántas especies no podrían sobrevivir si quitas... Dependiendo de una. Si quitas a esta del mapa. Pero es que aquí incluso te lo podría argumentar al revés. El ser humano ha causado la desaparición de muchísimas especies. Por eso. Entonces, al revés. O sea, proliferaría lo natural si el humano no existiera. Claro. Y me parece un argumento, de nuevo, medio exagerado. No estoy completamente de acuerdo. Pero entiendo cómo se pudiera argumentar como plausible. Entonces, mi pregunta es, ¿no ves un valor en quitar al ser humano de esta parte? ¿Nosotros somos el virus? No, no creo. O sea, no, tampoco creo que va por ahí. O sea, yo sí creo que es más un poco como lo decías antes, en el sentido más de un balance. O sea, me parece que es una relación un poco más rizomática entre las especies. Sí, entiendo que el humano es parte de la naturaleza, pero también la manera en la que el ser humano plasma... Ni pedos. Sí, ni pedos. Te salvó la campana, ¿verdad? Te salvó la campana, Roberto. No, no, no. Digo, le podemos seguir a la chingada. Estoy jugando. Qué pedo, vamos afuera. Oblígame, perro. Oblígame, perro. No, la manera en la que el ser humano interactúa con el mundo se nota a simple vista muy diferente que las demás especies. Para el humano. Para el humano. Pero no crees que sea, o sea, que puedas argumentar lo que te estoy diciendo como... Como humano. Pues sí, entiendo que no puedes escapar de ese sesgo humano. Está cabrón, o sea, escondemos un camello atrás de un árbol y decimos, vergas, ahí estaba el camello. Sí, pero qué especie pudieras comparar con el comportamiento humano de la forma que a lo mejor un perro y un coyote podrías comparar, o un gato y un... Tendríamos que irnos casi, creo, ejemplos así específicos como el que acabas de plantear para decir el tipo de relación, o te refieres a la complejidad de la relación por el número de variables que se considera, te refieres a la codependencia de una con otra. O sea, creo que da para mucho, pero sí es una plática que mientras más acotada y mientras más claro sea la comparación, mejor. Porque tratando de generalizar es donde creo que se llega muy poco, güey, la neta. Digo, desde el hecho de que el ser humano es capaz de tener unas herramientas, construir edificios, o sea, ¿qué otra especie? Las hormigas, proporcional a nosotros, las hormigas hacen capillas sextinas a diario, güey. Sí, pero... O hacen gaudís a diario, güey. Sí, tienes razón, las hormigas quizás sí sería una comparación. No, pues podrías hablar del mundo de los hongos o lo que hacen, por ejemplo, algunos marsupiales que construyen presas. O sea, la neta, hay algunas tareas animales que nos parecerían titánicas, pero titánicas, o sea, inconcebibles por el humano, güey. Sí. O sea, por ejemplo, la resistencia a la telaraña comparado, o sea, peso contra resistencia. Nosotros no somos capaces de producir nada que tenga ese radio de proporción. No, claro, pero ¿estás de acuerdo que este tipo de estructuras van muy de la mano con la practicidad? Mi pregunta es, ¿todo lo que el ser humano hace se podría considerar como algo que busca la practicidad? No sé. O sea, ¿las hormigas realmente hacen capillas sextinas en el sentido artístico de la palabra? Bueno, es que justo ahí estás, el paradigma que estás marcando es cultura y natura. Sí. Porque para nosotros la construcción de una capilla sextina tiene una cadena significante y está vinculada a que nosotros se la dedicamos a una deidad. Y tal vez las hormigas no lo hagan por eso. Las hormigas realmente lo hacen porque tiene una función práctica. Que a lo mejor si buscamos una función práctica en todo lo que hacemos, nada más que no... También puede haberlo, como la Torre Babel. O sea, que la Torre Babel, por más que trató de acercarse al cielo, supuestamente para conocer a Dios, indirectamente produjo la funcionalidad de acercar a todas las culturas y obligarlas a interactuar para la colaboración de la construcción. Sí. Entonces, yo creo que sí, a lo mejor le podrías dar una lectura a los logros humanos desde un foque puramente utilitario. Sí, a lo mejor el arte responde a una necesidad intangible que no somos capaces de verbalizar, pero le da un sentido práctico. El arte pone en comunicación aquello que no se puede decir en palabras. Pero bueno. Gracias. Gracias.